Está con nosotros Luis Hurtado, cirujana plástica, Andrea Ramírez, productora rebelde y malévola, que me van a someter aquí a algún tratamiento, y Claudia Lizaldi. Bienvenida, Claudita. ¿Cómo estás? Ay, adorándote. Feliz, feliz de escucharlas aquí, por supuesto. La doctora las venía escuchando también en el radio, esa sustancia, ¿no? Sí. Ese nunca es suficiente que tenemos todos. Ese es el tema. Cuando los estándares de belleza representan una tortura silenciosa para las mujeres. Y una cosa es que te des tus ayudaditas, y hoy la doctora nos va a platicar, ¿qué sí te puedes hacer sin que te pongas cara de vela o de...? O calamardo también. Calamardo guapo. Calamardo guapo, ¿no lo has visto? Ahorita te lo enseñé en este momento. Ponme calamardo guapo. O sea, todo hinchado, calamardo guapo. Sí, ahorita te dice. No, que es horrible. A ver, Claudia, Claudia Lizaldi, tú y yo ya tenemos nuestros añitos. Bastantes. Bastantes. Aunque no se nos noten. Y tú te has conservado muy natural y has ido adaptándote a tu edad. Claro. ¿Sí? Sí, pero también me he dado mis ayudadas, y la principal ayudada que te puedes dar es trabajo personal. Porque cuando ya el botox, el facial, lo que sea que venga externo, viene desde un lugar de certeza personal de me voy a papachar. Eso me parece fantástico. Yo tengo muchas amigas, y me incluyo que nos hemos dado alguna papacho. A mí me costó mucho. Y luego aquí en un programa de Regil Conté que me había levantado el busto. No con rellenos. Y luego se hizo todo un tema por un descubrimiento de algo de matriz. No me estoy muriendo, lo vuelvo a aclarar. Estoy feliz, gracias a Dios, y vivísima. Pero me costó llegar ahí porque era llegar a un quirófano. Nunca me habían metido a un quirófano en mi vida. Y yo decía, ching, con dos hijos entrar a un quirófano que tienen un riesgo porque hay anestesia. Ay, me costó. Lo hice, estoy muy contenta de haberlo hecho. Y hoy sé que parte de que me siento muy bien es porque me levanté el busto, pero también sé que parte de que me siento muy bien es porque me esperé hasta un cirujano que no me pusiera relleno. ¿Con quién sí? Tú tienes... Yo te veo tu cara y estas presiones. Pero aparte, la clave de lo que está diciendo aquí, Claudia, es que primero es el trabajo interno. Sí. Si hay un trabajo y un amor interno, un autoamor, entonces de ahí hacia afuera puedes hacerte cosas, pero no desde un vacío y desde una carencia. Si no, pensando compensar o llenar huecos que tú tienes propiamente, no lo vamos a poder hacer. Por más cirugía. Llega un punto en el que todas son molde y es cuando lo hacen también. Pero sobre todo el momento en que ves a un ser humano y que no puedes escuchar lo que está diciendo porque estás viendo lo que se hizo. Estás pensando en secreto. Ay, se cirugió. Ay, se estiró. Ay, trae mucho botox. No estaba así. No estaba así. No estaba así. Así me les aparezco hoy un día con nariz respingada. De hecho, este marco, mañana, marco va a ser calamardo guapo, no se pierda el programa, va a estar bien padre. Sobre todo la boca, ¿no? A ver, hay temas que te hidratan la boca. Yo me hidraté la boca porque ya, bien dice mi querido marco, confesando edad, igual me lleva nueve años, ¿verdad? Pero, pues, mis buenos cuarenta y seis, calculen cuántos tiene él. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Siempre lo digo, presumo mi edad. Cincuenta y cuatro en diciembre, cincuenta y cinco, venga. Sí. ¿Pero tú no te has inyectado los labios nunca o sí? No, pero tienes una parte que te pueden hidratar. Hidratar, exacto. Hidratar. Hidratar los labios y ver el tema de la edad. Una de las cosas donde se nota mucho la edad es poco la boca. Yo empiezo a hacer chiquita de viejita. Se reseca. Se reseca, entonces. De religiosa reprimida. Yo de religiosa y de reprimida, pues, ya sabemos que no tengo nada. No, ya sabemos que no. No, pero, pues, que si yo no iba, alguna vez tú estuve en la escuela de monjas y las monjitas como que tenían los labios así como apretados, ¿no? Y sí, bueno. Se te hacen nuditos de globo. Así como que... Entonces, a ver, la boca extra hecha, que ya está súper de moda. A ver, ¿cómo, hombre? No, yo he besado a mujeres que tienen así un montón de votos y decían, ¿se siente raro? ¿Quién? Digo yo, hombre. Porque, mira, cuando besé, a ver. Ya es de Maxi Goodside. No, no es Marco Goodside. Es, aquí el lema es alcanza tu máximo potencial. Qué aburrido. Por eso, ¿quién? Qué aburrido. No voy a decir quién. ¿Quién alcanzó el máximo potencial de boca? De Marco. De boca. No, pero, pues, sí se siente raro. A ver, cuando besas a una mujer que tiene relleno, ¿qué se siente? No me cambien el tema. Pues, se siente... No se siente... No disfrutas, porque si en vez de que se sienta... O sea, hasta cosita te da morderle el labio, porque se lo vas a reventar. Y va a explotar como gelatina. Como gelatina, sí. Pero son excesos, o sea... ¿Y a ti te gusta morder los labios, o qué? A mí me gusta morder todo. Pero bueno, es otro tema. Bueno. Esto es hasta las 12, man. Ok, entonces, la sustancia es el de Mimor, que está deprimida, no se acepta, y desesperada trata de rejuvenecer y se mete en un infierno, ¿no? Y ahorita lo que dijeron de que te dejas, justo eso le pasa a Demi Mimor. Después de estar 7 días con un cuerpo joven, tiene que regresar a su cuerpo y entonces se ve y se odia, porque obviamente estuvo 7 días siendo joven, con el busto increíble, con las nalgas perfectas. O sea, regresa 7 días a la juventud con la sustancia. Exacto. Ya queda muerta y 7 días en su cuerpo viejo y 7 días. Y luego regresa. Hay un poquito de espogileada, pero pues ni modo. Ay, ya lleva mes y medio en el cine, si usted no la ha visto, también usted no fríe. Como está buenísima. Pero bueno, entonces... Vamos, ayer no tenía yo con quién ir, porque me hubiera ido ayer. Ya ves, chato. Ya ves. Y entonces Demi Mimor, obviamente después de estar 7 días siendo fabulosa, joven y firme, llega a su cuerpo, regresa a su cuerpo y ahí tiene como una escena donde se está arreglando para salir a un lado y se empieza a ver y pues ve que sus boobies están caídas, entonces se pone una máscara para tapar eso y entonces ve que acá ya tiene la patita de gallo, entonces se pone más blush y al final del día termina, o sea, odiándose y arrancándose las pestañas porque pues ya se dejó. Es un infierno. Está muy fuerte. Ustedes como mujeres, una cosa es la presión que tú solita te pones, pero ¿cuánta de esa presión viene de afuera? De que el mundo dice, si no estás joven y bella, no vales. Maestro, ¿puedo hablar? Maestra, hable. Yo quiero que... Gracias, maestro. Yo quiero decirles a los hombres y mujeres que alguna vez han utilizado esta frase, que la tiran a la basura. ¿Cuál? Ya dio el viejazo. ¿Sabes cuál es la fuente más fuerte de presión y de depresión? En muchos casos cuando viene de este ¿cómo te ves? Esa frase, tienes tanto miedo a envejecer, pero la sociedad te lo castiga. Oye, pero además de eso, sumando la vida del viejazo, esto está diciendo cuarentón, cincuentón, porque lleva una connotación negativa. No, no, no. Estás en tus cuarentas, pero es una cuarentona o es una cincuentona. Lleva toda una carga ahí de juicio. Sí, es un juicio de valor que está recargado en el ¿cómo te ves? Y la realidad es que en las redes sociales, la realidad es que en todo este mundo, que si de por sí el mundo que vivimos es una ilusión, este cuerpo es una ilusión, ahora con máximo potencial, en las redes sociales son una ilusión. Entonces, ¿qué tanto le juegas a la ilusión? Yo juego mucho a la ilusión y me encanta la ilusión, pero porque yo ya me trabajé a mí y todos los días me trabajo. Claro, y seguirás trabajándote. Y seguiré trabajándome y seguiré, como esto dicen, en el mundo espiritual, que me decían este ejemplo hace rato y con eso quiero cerrar yo, este como vaso lleno de una sustancia negra y tú quieres trabajar tu mundo espiritual y es como si empiezas a echar agua y empieza a removerse todo ese negro. Hasta que sale. Hasta que sale. Claro. Eso es empezar un camino espiritual. Oye, y esa presión, aquí tengo una estadística de Estados Unidos, las cirugías estéticas en adolescentes, el 14% de los procedimientos cosméticos en Estados Unidos se realizan en adolescentes. Muchas, muchas jóvenes cada vez más buscan procedimientos como una forma de encajar o mejorar su autoestima. Imagínate si en la adolescencia ya estás aceptando esa presión. No, nos vayamos muy lejos. En Latinoamérica, Colombia, el regalo de 15 años es Boobies o Rino. O sea, eso es un young age statement. Bueno, entonces, cada vez la sociedad está justo. Y eso son los papás también los que, ¿cómo vas a someter a una hija que todavía no ha terminado de desarrollarse, que no ha terminado el cuerpo de crecer, a una cirugía por moda, por gusto? ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre esto? Antes de irnos a la pausa, destacan que la presión social para cumplir con ciertos estándares de belleza pueden llevar a un aumento del 24% de la probabilidad de desarrollar trastornos alimentarios y, como decía la doctora, dismorfia corporal hasta en mujeres jóvenes. O sea, es el infierno. Principalmente. Es el infierno. Porque ya una mujer de 60, y aquí te van a escribir si tengo razón, se aceptan, se aman, ya como que dicen, ya. Ya pasaron esa etapa en la vida. ¿Se rapó el pelo? Algunas. Llegan a una paz personal. Las mujeres somos así. Pero si hay un momento de tu vida, yo, por ejemplo, que tengo el pelo lleno de canas, a mí me dicen, ¿por qué no te las dejas? Y yo digo, ni de loca. Y soy prisionera de hora y media cada tres semanas. Pero eso no te cambia nada. O sea, sigues viéndote, yo nunca he dicho, ¡ay, llegó el tinte! No, pues lo que no me dice a alguien. Pero si un día vienes y te restiras, te tengas un restirón de la cara, donde no hay ni una sola arruga, voy a decir, ¡ay, llegó la cirugía! Ay, mira que yo sí tengo arrugas. Yo aquí, doctora, por favor, no hay manera. Es que yo perdío tanto. Pero te ves guapa, sí, te ves bien. O sea, porque la seguridad es lo más atractivo. Eso no lo vas a cubrir con maquillaje, ni con rellenos, ni nada. O sea, si estás segura, se te va a notar. Lo aceptas y te amas y te vistes femenina y te ves joven al mismo tiempo. O sea, está bien. Has llevado buen equilibrio.